Continuamos a las puertas de la Secretaría General Iberoamericana, ahora nos encontramos con Ginette González, cónsul venezolana en Madrid. Ahora estamos justamente en el centro electoral más grande que se ha dispuesto para los venezolanos en España. ¿Cuál es la situación a esta hora? Bueno, muy buenos días. Bueno, la situación es la que está muy concurrida el centro a esta hora. Ya ha votado más del 25% del padrón electoral, lo cual nos denota el gran entusiasmo que los venezolanos y venezolanas sentimos por nuestro sistema democrático. Efectivamente somos, no solo el más importante, somos el segundo centro de votación más importante en el exterior, después de los Estados Unidos. Por lo tanto, la concurrencia aquí es muy importante. Desde otro punto de vista lo que te puedo decir es que no hay mucha diferencia a lo que fueron las elecciones del 7 de octubre. Aquí también mucho civismo, mucho entusiasmo, mucha organización. Hemos mejorado el dispositivo para que los venezolanos y venezolanas que están inscritos aquí puedan ejercer de la mejor manera su derecho al voto. ¿Cuándo podremos conocer los resultados electorales de este centro electoral? Fíjate, según la norma del CNE, nosotros solo podemos hacer el escrutinio después del primer boletín en Venezuela. Cuando se da ese primer boletín, el resultado es irreversible. Nosotros estaremos aquí reunidos de nuevo, porque nosotros cerramos a las 6, si no hay electores en la cola, como decimos en Venezuela. Luego resguardamos todo el material electoral, descansamos, regresamos, nos reencontramos a las 4 de la mañana para esperar ese primer boletín. Apenas lo dan, nosotros comenzamos el escrutinio. Lo sabremos en la madrugada. Los otros 400 electorales que están dispuestos en España, ¿cuál es la situación actual? Es la misma que ves aquí, solo que tiene menos electores. Pero la información que manejamos es que todo transcule con la mayor normalidad, como siempre estamos acostumbrados también nosotros y con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido el reporte entonces desde la Secretaría General Iberoamericana, en donde Iberoamérica Televisión continúa, por supuesto, llevando las incidencias de estas elecciones definitivas que lleva el pueblo venezolano, que se encuentra en España. Por supuesto, continuaremos informando, así que manténgase con Iberoamérica Televisión.